Palabra, palabra. Coche, coche. Cama, cama. Sandía, sandía. Manzana, manzana. Hormiga, hormiga. Zorro, zorro. Fuego, fuego. Lago, lago. Río, río. Cuello, cuello. Lanza, lanza. Cara, cara. Pez, pez. Diente, diente. Limón, limón. Castillo, castillo. Corona, corona. Autobús, autobús. Papel, papel. Hombro, hombro. Cuchara, cuchara. Cuchillo, cuchillo. Oso, oso. Zapato, zapato. Brazo, brazo. Brazo, brazo. Fruta, fruta. Pecho, pecho. Ejército, ejército. Sombrero, sombrero. Sombrero, sombrero. Queso, queso. Ajedrez, ajedrez. Hierro, hierro. Barco, barco. Camaleón, camaleón. Bandera, bandera. Espada, espada. Fresa, fresa. Fresa, fresa. Melón, melón. Oro, oro. Conejo, conejo. Tren, tren. Estadio, estadio. Estadio, lechuga. Lechuga, lechuga. Tomate, tomate. Valle, valle. Ventana, ventana. Elefante, elefante. Jirafa, jirafa. Madera, madera. Madera. Collar, collar. Collar. Sombra, sombra. Tenedor, tenedor. Botella, botella. Botella, botella. Camello, camello. Tigre, tigre. Fábrica, fábrica. Delfín, delfín. Torre, torre. Pantalla, pantalla. Rueda, rueda. Trono, trono. Fábrica, fábrica. 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 Fábrica, fábrica.